saludos a todos como están hoy vamos a aprender algo fácil rápido y muy útil además nos han preguntado cómo conectar una mezcladora que tenemos y un bafle y hoy vamos a explicarlo y vamos a hacerlo de una forma bien fácil y práctica como les dije al principio lo que necesitamos es primero saber qué conectores necesitamos en este caso pues nuestra mezcladora si trae conectores tanto de canon como de plug y aquí lo tengo conectado lo voy a desconectar para que vean cómo lo hacemos desde cero simplemente buscamos las salidas principales de la mezcladora vamos a reconocer las porque aquí están pueden venir en baja o pueden venir en plug vamos a conectar donde dice l y vamos a nuestro bafle y en este caso como traemos un conector canon no importa dónde vamos a conectar lo conectamos aquí ya está encendida mi mezcladora ahora enciendo mi bafle cuánto volumen le vamos a poner lo vamos a dejar en el valor nominal que son cero de vez y para que para que podamos tener mayor control desde nuestra mezcladora ahora simplemente vamos a mandar música desde nuestro dispositivo en este caso desde una tableta vamos a utilizar un conector de mini plug de 3.5 que lo conectamos y ahora los cables los vamos a meter y en nuestra mezcladora vamos a ocupar el canal 6 5 y 6 ok ahí ya está sonando verificamos que tengamos sonando ya el dispositivo ya está sonando ahora simplemente vamos a subirle volumen a nuestro canal aquí lo encendemos y como se dieron cuenta ya está sonando ahora que si lo que quieres es conectar otro segundo bafle o tal vez un tercero también lo podemos hacer existen dos formas lo podemos hacer ya que tenemos la mezcladora podemos ocupar ahora el canal de r y mandarlo al otro bafle o cuál es la otra forma lo sacamos de esta salida de señal por lo general todos los bafles tienen una salida en este caso aquí dice mix out puede venir también como line out o line line out y de ahí vamos a mandar señal para otro bafle y lo podemos hacer si ese segundo bafle también tiene esa misma salida podemos puentear a un tercero a un cuarto a un quinto los que podamos conectar ahora vamos a conectar nuestro segundo bafle como recordamos ya sacamos la señal del primer bafle ahora vamos a buscar aquí el conector y aquí tenemos dos conectores vamos a conectarlo fácilmente aquí ahora vamos a buscar el volumen máster que es el volumen máster es el volumen general de todo nuestro equipo y vamos a buscar el nivel de nuestro canal este es nuestro volumen máster que lo subimos un poco y vamos a abrir nuestro canal aquí está aquí dice level y ya tenemos sonando dos bajos así de fácil conectamos así que si te gustó este vídeo danos like suscríbete a nuestro canal y también déjanos aquí comentarios queremos saber de qué temas quieres que hablemos o qué quieres que conectamos para nosotros poder hacer